Gózalo con Superman, y desde SR Producciones, en todo el Ecuador y el mundo entero, van a bailar todos el cuchicuchi, así, allá en Quito, en la capital de los ecuatorianos, a bailar todos el cuchicuchi. ¿En dónde estás? Mi cuchicuchi te necesita, mi cuchicuchi te quiero dar, mi cuchicuchi lo que te gusta, mi cuchicuchi te quiero dar, mi cuchicuchi lo que te gusta, mi cuchicuchi. Y siga bailando comadrita, el cuchicuchi, toda la noche, muévalo, muévalo. Todas les gustan, el cuchicuchi todas lo piden, a cuchicuchi todas les gustan, el cuchicuchi todas lo piden, a cuchicuchi mientras más grandes, el cuchicuchi viven felices, con el cuchicuchi mientras más grandes, el cuchicuchi viven felices, con el cuchicuchi. El Cuchicuchi Todas les gusta Todas lo piden Todas les gusta Todas lo piden Mientras más grande Viven felices Mientras más grande Viven felices Y un saludo grande Ayer a Tuntaki Ibarra En el Ángel San Gabriel y Tulcán Oye compadre A propósito Ustedes saben que es el Cuchicuchi ¿Cuál es? Este fue compadre Y allá en Pasto En su galeras Y creales nubes verdes Colombia Con mucho cariño A mover el Cuchicuchi Así se goza en Ecuador Para ti Superman te canta Y allá en España A mover el Cuchicuchi ¿En dónde está? Mi Cuchicuchi Te necesita Mi Cuchicuchi ¿En dónde está? Mi Cuchicuchi Te necesita Mi Cuchicuchi Te quiero dar Mi Cuchicuchi Lo que te gusta Mi Cuchicuchi Te quiero dar Mi Cuchicuchi Lo que te gusta Mi Cuchicuchi Así nomás, así se goza en Ecuador, este es el Cuchicuchi Todas les gusta, el Cuchicuchi todas lo piden Todas les gusta, el Cuchicuchi todas lo piden A Cuchicuchi mientras más grandes, si el Cuchicuchi viven felices Con el Cuchicuchi mientras más grandes, si el Cuchicuchi viven felices Con el Cuchicuchi ¡Suscríbete al canal! ¡Así nomás se goza con el cuchicuchi! ¡Bueno, bueno! ¡Que nos vamos a usar el cuchicuchi!